Bueno, en este caso para preguntarles, interpelarlos con cómo les va haciendo asado. De eso vamos a hablar ahora, a ver si se animan a participar. ¿Por qué? ¿De qué estamos charlando? Bueno, de la segunda... Yo soy bueno, soy bueno para los asados. O sea que la competencia tiene que temer. No, no sé si temer, pero soy bueno para los asados. Ahora, claro, hay que ver, una cosa es hacer para un grupo reducido, otra cosa para mucha gente. Que no es lo mismo, no es lo mismo. Y acá hay toda una evaluación, obviamente, con todo un jurado. Se evalúa el sabor, el punto de cocción y la presentación del plato. De todo esto charlamos, estamos hablando, insisto, de la segunda edición del Festival del Asado de Río Cuarto, que organiza la cooperativa Granja de Ideas. También los gobiernos de Córdoba y de la ciudad de Río Cuarto. Que se va a realizar, se va a realizar, sí, el 20 de febrero, el lunes, 20 de febrero, desde las 17 horas en el Anfiteatro Griego. Bueno, de esto, quienes nos comentaron los detalles, son Luis Lobo, coordinador de Granja de Ideas, y Verónica Tarovisi, la tesorera de esta institución. Esa es la segunda edición en el Anfiteatro Griego, como estábamos avisando recién, porque, digamos, el espacio nos parece el adecuado para esta ocasión. Creemos que va a ir muchísima gente. Estamos preparados y esperemos que podamos poder colmar las expectativas que tiene la gente. Creo que es un lindo festival que va a tener Río Cuarto, que esperemos que se mantenga con los años. Así lo vamos a hacer desde la cooperativa. En esta edición creo que vamos a poner muchos más cantidades de puestos de comidas, también va a haber mucha más cantidad de artesanos, entonces vamos a brindarle a la gente que vaya un mejor espectáculo. ¿En qué consiste el festival, esta fiesta? Bueno, la fiesta consiste en elegir el mejor asador, en este caso de Río Cuarto y La Zona, porque nosotros fuimos haciendo varios pre-festivales durante todo el año pasado, y bueno, y este año hacemos como una final en Río Cuarto. La idea que se hace es buscar el mejor asador, con un jurado que creemos que es de excelencia. La idea siempre es tratar de devolver a las raíces del asado criollo, donde se busca que lo que realmente se evalúe es el sabor de la carne y el punto de cocción. El argentino es muy particular en el punto de cocción de carne. Si vos viajas a otros lugares, tiene un punto distinto, y el argentino es medio especial en eso. Entonces lo que buscamos es volver a las raíces nuestras, en donde el asado que generalmente hacemos en la casa, sea el que realmente exponga el asador y el que gane el concurso. ¿Quiénes integran al jurado y quiénes pueden participar? Bueno, el jurado lo integra Roberto Bairoletti, Freddy Tardivo, Rulli Amati, todos lo conocen como Rulli, un popular cocinero de acá de Río Cuarto, y bueno, por la parte de la cooperativa yo. Pueden participar cualquier persona. Esto es abierto al público, solamente tenés que tener un fogonero, nosotros damos la carne y nada más. O sea, después todos participan con la misma condición. ¿Hay un evento que tiene que ver también con lo artístico? Sí, por suerte se convocaron, son 10 en total, 10 espectáculos de artistas locales. Entre esos nombres está Diolinda Sosa, está Diego Ledesma, el dúo Chaca y Manta, los Achilleros, los del Palo, Marita Villalón, las Voces de la Patria, las Voces del Centro, Alan González, no sé si me estoy... Ah, y el dúo Rápeta y Amaya. La verdad que es una grilla amplia de música popular, de música folclórica, así que estamos contentos porque va a haber, durante el transcurso de todo el evento, va a estar acompañado por buena música la gente, va a poder recorrer los stands de la Feria de Artesanos, va a poder ver cómo trabajan los asadores, que también es un espectáculo aparte, y los puestos de comida que van a estar vendiendo también asado y, bueno, distintos cortes de carne, ya están preparados para una cantidad bastante importante de gente, además de una serie de food trucks que ya tienen convenio para estar, digamos, en un costado del evento también, así que, bueno, va a haber comida, va a haber para todo el mundo, y yo también. ¿Cómo es el ingreso y recordarnos el día y la hora? Sí, es en el anfitriado griego el lunes 20 de febrero, a partir de las 17 horas aproximadamente, hasta las 12 y media, una de la mañana. El ingreso es, la entrada es libre y gratuita, así que, bueno, va a estar, no va a estar vallado, pueden ingresar todas las familias tranquilamente, suponemos que ya va a haber gente en el lugar que va a estar disfrutando del día, gracias a Dios nos toca un fin de semana lindo, así que, bueno, esperamos que todo el mundo pueda venir a disfrutar. Bien, ahí están entonces Luis Lodo y Verónica Trois, ambos integrantes de la cooperativa Granja de Ideas, que es la que organiza este segundo festival del asado en Río Cuarto, así que asador se busca, quien se tenga confianza puede ir a participar, después la entrada es libre y gratuita el 20 de febrero, entonces, a ver quién es realmente el que tiene la posta en el asado. Sí, la primera edición convocó muchísima gente en el predio de la Granja de Ideas, allá en el sur de la ciudad, veremos esta, ¿no? El tiempo, por lo que veo, va a acompañar, con lo cual hay garantía que miles de personas seguramente se darán un paso por el lugar para ver cómo se... Yo, para asar, no, 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 porque hay que asar masivamente, no, no, puede ser asado para un grupo reducido de personas, no para muchos. Lo que quería, lo que me pareció interesante es que la carne la ponen los organizadores, o sea, compran la carne y es la carne para todos igual, porque si no, depende del JT también donde conseguís la carne, es como la asás, no sé si tendrá algún tratamiento especial, los condimentos que le ponés, cada uno, y es solo asado de carne, no asado de otras cosas, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y todo esto... A usted que no le gusta la carne, me parece que no la va a traer tanto. No, pero yo recomendaría, así como en tu caso tú tenías fe, yo le tendría fe a mi mamá, que es la que gasta en mi casa, y los comensales, o sea, mis familiares, siempre la elogian, no creo que sea solamente porque es la que gasta, sino porque realmente, cuando hay invitados de más, le dicen que gasta muy bien, así que podría participar también. Y si la memoria no me falla, una mujer ganó el año pasado, como mejorasadora. Efectivamente, eso es lo que comentaban también, creo que es una... creo que daba de casa, y sí, efectivamente, la ganadora fue una mujer. Después, por ejemplo, en términos del evento para ese día, probablemente se superponga con lo que va a ser el partido del equipo de la Sub-15, estudiante Río Puerto, con la selección que dirige de Pablo Aymar, va a ser exactamente el 20 de febrero, Damián, a las 20 horas. Claro, y muy cerquita. Y seguramente el atractivo va a ser Pablo Aymar, ¿no? Mucha gente va a ir a ver el partido para verlo. Pablo, que se ha viralizado una imagen de Pablo enojado, enojado no, diciéndole a alguien que tomó riesgos en el tránsito para sacarle una fotografía en plena autopista en Buenos Aires. Pablo le dicen, parate, estás exponiéndote vos y a los demás, y bueno, y está circulando, viralizado no, circulando con intensidad por las distintas redes de esa fotografía. Gracias, Flor, ya volvemos con más. Vale, hasta luego.